Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí Obaman, el día de hoy vamos a jugar con Kane en la jungla y esta partida me he decidido por ir la transformación azul, esa va a ser el objetivo de este juego y a ver, porque el azul, pues la verdad solo por probarla, este juego tampoco está tan mal, no hay tantos tanques entonces el ras no ayuda tanto, pero es verdad que el azul es la transformación más débil actualmente de Kane ha habido etapas en las que, bueno, ha sido la más fuerte en lo de PC, actualmente es la más débil porque no se adapta al estilo de juego de Wild Rift, no tiene tanto daño como me gustaría creo que, y aparte, en el último buffo, no ha sido un buffo significativo para Kane a la hora de jugarse con esta transformación el clear de Kane es por mucho el mejor del juego, es una locura lo OP que está, o sea, limpia muy bien y esto hay que aprovecharlo, no, no sé si se haya buggeado el principio del vídeo porque últimamente tengo que formatear porque al parecer se me buggea mucho esa parte, pero bueno, es lo que hay y la pregunta aquí, que serán algunos, será, ¿cómo consigo la transformación de Kane, eh, aquí lo tengo azul, ok, oh Dios bien bueno, buena doble, estamos jugando ahora un arranque en D1 Dios, eh, no sé por qué no pasó ahí eh, la pregunta que se hacen muchos es, ¿cómo consigo la transformación azul atacando campeones de rango? o sea, los campeones de rango son los que te van a dar cargas para conseguir tu transformación azul y poder transformarte más rápido campeones cuerpo a cuerpo te dan cargas para transformarte en la, eh, la transformación roja, el Rast entonces, este problema que hay es que, sinceramente, no me fijé, disculparme voy a tener que comprar rápido el Dractar, que va a ser el primer ítem que me voy a armar tienes que fijarte y la transformación azul se arma más letalidad, es la build que le viene bien o sea, no se arma con, con, con ítems de daño, de vida de tanques, porque no le van y algo que creo que sí puede beneficiar mucho a Kane es el hecho de que como ahora tienes el buffo de electrocutar bastante bien, o sea, mejorado, porque ahora tiene muy poquito enfriamiento el Kane azul tal vez sí se puede beneficiar de este buffo viene la Morgana para acá, entonces vamos a tirar esto y vamos para por ella ay, me lo pegó, eh puse si no me lo pegaba, me la farmeaba pero bueno, es lo que hay entonces, me conviene pelear la Morgana uy, cuidado, a ver si le peleo porque yo a Morgana le gano mira, viene el otro allí, acá lo malo que allí no me da, no me da cargas para Rast para, para el azul me da para el Rast vamos a revisar aquí, no hay nada no hay visión vamos a irnos para acá entonces confío mucho en el daño se le buffo un poquito la velocidad de movimiento con la tercera habilidad a a Kane pero no fue gran cosa traigo una bull full enfocada en el daño ya está, le quería odiar eso oh, mira se salvó por, por nada, eh oh, me van a matar creo, eh me morí me morí mala mía eh, rotó la botlane y yo no tenía prioridad ahí mala mía bueno, de hecho mi botlane no tenía prioridad ¿qué es prioridad? que tenían la línea empuchada en contra entonces ellos no me podían ayudar igual de rápido como el enemigo puede rotar fue mi culpa eso bueno, no importa vamos a seguir buscando la transformación creo que simplemente desde el momento en que Morgana me rootió no debimos de haber seguido eso como ahora ganas más rápido las cargas de Kane pasivo o sea, de la de la pasiva para transformarte te da también como que no sé cómo decirlo aquí no son orbes porque no funciona por orbes pero bueno, estas barritas se van llenando más fácil en base a tu al tiempo de la partida de manera pasiva o sea, sin que tengas que hacer nada ni gankear obviamente uy, bueno esto es bueno, es diviable bot tal vez voy por la Samira voy a intentar un diveo medio forzado pero puede servir creo que no sé por qué no entró la Tristana la Tristana debió entrar porque la Yana sí se atrevió a entrar pero la Tristana no quiso entrar entonces debía entrar la Tristana no no, 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 no me voy a matar creo que sí, me morí ouch voy a comprarme Yomu botas y Yomu es que aún no tengo calculado todavía lo que tengo que que armarme del todo o sea, creo que Yomu con Kane va a ser mejor que Dractar porque cualquier cosa que te dé movilidad con Kane te ayudará mucho al principio uy, es un Drawn Infernal no creo que lleguemos me la puedo jugar pero no creo que llegue sinceramente bueno, sí llegó Vex pero creo que se va a morir ok uy, llegó pasó bien allí bien buenísima ya sí tengo la ulti no, a la Samira no le peleo todavía no me transformo pero me conviene porque ya casi saco las cargas muchas veces con Kane me pasa eso que prefiero forzar una pelea para sacar de una la transformación que ahora por ejemplo unos cuantos autoataques a la Morgana y ya tendría mi transformación llena por ejemplo aquí voy a la Morgana uy, Dios no, no le pude pegar nada ya casi la tengo viene, viene el G por acá cuidado está por bot lo acabo de ver el Trynda si voy pues me va a dar bueno, creo que se muere el Trynda vamos a intentar hacer esto rápido viene el G por acá cuidado, no hay que irnos tenemos ventaja ok, se escucha raro mis audífonos creo que es cosa del sí, es cosa de la de la conexión HDMI no me dieron la transformación todavía, eh no sé qué pasó es ese audio me sacó de onda la verdad ese sonido ok, sí suena raro no me digas que es un bug de Kane no, es creo que es cosa mía de mi conexión, eh tengo que checar eso sí, se escucha raro soy yo ahorita lo checo disculparme ¿será que se está metiendo estática el de este? me morí ok, voy a desconectar y conectar otra vez porque creo que hay un problema aquí, no van a ver gran cosa no se pierden de nada pero como que se metió estática, ¿no? estuvo raro disculparme un pequeño el percance voy a conectar otra vez espero que jale bien ya, ya tenemos la Yomus y ya tenemos transformación también no se perdieron de nada básicamente ya va bien ahora sí ahora sí empieza lo bueno, gente ahora sí empieza lo chido tenemos más rango nos podemos mover mientras utilizamos esto y debería de poder deletear ok me saco a nivel G pero no me saca oro se le aumentó la velocidad de movimiento esta transformación entonces por lo cual debería ser más fácil moverte con ella alrededor del mapa no sé por qué ahí se me canceló tengo que calcularlo un poquito mejor y vamos para la Morgana tal vez o para Bot Site creo que me conviene más ir a Bot gasta mucho mana ¿sabe? me estoy dando cuenta más mana del que debería esta transformación demasiado mana me está costando voy a ir por la Samira de una no se lanzaron no hay visión no tienen visión le voy por la Samira oh no me lo esquivo me lo esquivo bien buena se hizo triple la Morgana ¿en serio? ¿cómo se alcanzó a ser triple Morgana tan fácil cuando se farmearon al de este? creo que diviaron muy mal porque yo lo aseguré muy bien al final pero ese diveo sí estuvo un poco pasado de malo o sea fue bastante malito el diveo para serles sinceros una triple Morgana va a doler y más para un campeón como Kane tengo el blue Trinda está muy fuerte este campeón no quiero que tire entonces vamos a defender no pego tanto como me gustaría no o sea creo que podría pegar bastante más con con la transformación azul porque se supone que es el chiste lo que más pega de Kane es la segunda habilidad de la transformación azul es una habilidad de daño en área tengo que comprar tengo mucho oro yo otra vez también puedo comprar con esto filo de la noche porque el filo de la noche viene bien con Kane porque tienes que tener algo que anule una habilidad del enemigo para que tú no recibas todo el daño de una no sé por qué no agarro el red Darius o sea voy para bot tengo yomus voy para acá voy a entrar aquí están todos no puedo recibe mucho daño Kane demasiado daño es absurda la cantidad de daño que me hicieron en tan poquito tiempo o sea entré ahí pero es que eres un papel eres peor que papel ocupo un poquito más de resistencias en serio no está bien que Kane se acerque un poquito y sea básicamente deleteado fue exterminio no puedo farmear es que te bajan te bajan demasiado gente o sea incluso aunque vaya full letalidad es que creo que aguanto menos que una de carry o sea los ad carries tienen más resistencias que Kane y eso no debería ser así no lo sé Ricky no lo sé es que por eso mismo casi no se juega esta transformación y es tan difícil de sacarle a provecho y yo la estoy jugando en clasificatoria o sea cosa que yo no recomendaría que te juegues esta o sea sí o sí el RAS sigue siendo mejor aporta más aporta casi el mismo daño y te cura la ventaja de la transformación azul es que deletea recibe mucho daño pero entra alguien y te borra el carry o te borra alguien y es como muy difícil vamos a buscar algo defensivo como un ángel guardián para compensar un poquito ¿por qué no me sale el ángel guardián aquí? bueno es que aquí no es verdad no hay letalidad lo entiendo pero vamos a armarnos el ángel para que nos dé algo defensivo e incluso luego una danza pero igual es penetración de armadura y sigue siendo bueno Morgana está por acá ok eso está muy mal voy por acá mira eso o sea ahí era para que yo hubiera deleteado al G de ese combo no había manera para que G saliera bien de esa es que no deleteas a nadie está muy débil el cane azul demasiado débil la tristana por lo menos está tirando ahí era una doble fácil en cualquier circunstancia con el score que llevo con el oro que soy casi el top oro soy el top oro de la partida no pude deletear a un carry que estaba o sea que me esquivó la habilidad pero igual a Leona lo hubieras deleteado buena entonces con un ras ahí yo me hubiera hecho la doble o la triple fácil pero con el cane azul no aporta si es muy frágil yo miren calculando aquí más o menos jugando puedo decir que lo más probable es que una le van a aumentar resistencias a cane porque lo necesita o sea tienes menos resistencias que un kazadin e incluso diría que Yumi aguanta más que cane en muchas peleas y no pega tanto como debería para ser un cane azul mira mira lo que le bajo a la Leona le pego la de esta ahorita no porque aparte está allí cerca voy para acá bueno se lo van a farm mira mira eso o sea no es normal que no hayas deleteado ahí eh Darius Tiramid se fueron bueno voy a ir a hacer mi red yo mientras tú farmea eso no me gusta la transformación azul de cane está muy débil mira ni siquiera puedo farmearte el buffo tan rápido el red se farmea más rápido el buffo que esto alguien si quieres el red por favor ¿por qué no agarra el buffo el Darius amigo el buffo cuánto falta para el ángel guardián uy 150 de oro me hago el zapote ¿de verdad no cruza eso? me hago el sapo cuidado y vamos a jugar un poco más agresivos ahora este juego ya tengo o sea yo ya casi estoy a un objeto de estar full y obviamente luego completar las botas y estoy casi seguro que el G con dos objetos me puede ganar casi aparte no te mueves tan rápido aquí voy a ir por la Samira está aquí ok viene la Morgana era obvio que estaba la Morgana ahí por si no entré oh buenísima de la de esta no sé si me puedo salvar de esta a lo mejor sí pero no muy difícil mucho CC mucho CC tiran top no sé por qué no están presionando o sea la Janna está haciendo split en lugar de estar haciendo pill ayuda al Darius supongo vamos al dragón que mal está Kane o sea esta transformación en serio es la peor por mucho o sea es que lo que no entiendo es que si buffaron al Rast pero no buffaron al Azul cuando las dos transformaciones estaban más que débiles y yo creo que la que más necesitaba buffo era el Azul pero solo buffaron al Rast a la Ultimate y dio un poquito el daño a la primera habilidad pero al Azul solo aumentaron un poquito la velocidad de movimiento 10% a la tercera habilidad entonces no lo han buffado el Kane Azul es casi lo mismo que cuando salió de hecho es lo mismo ese 10% de velocidad de movimiento extra no ayuda mucho en la mayoría de las situaciones normalmente tú con Kane pokeas mucho con esto te haces para atrás pasa lo tuyo pero mira lo que baja o sea baja muy poquito eso es para que bajara un cuarto o algo por lo menos de vida ¿sabes? ni para los objetivos siento que renta tanto pero nadie viene ulteo para salir un poco del focus porque si no que poquito ve eso man la leona me mata ¿cómo es posible que la leona no me mate así? que débil está esta cosa man vamos a comprarnos algo de mercuriales con un rast igual sirven casi en la gran mayoría de las situaciones ahí hubiera servido más es que no no lo sé no sé cómo pueden sacar un campeón tan débil pero luego sacar un campeón tan roto como Atrox eso es lo que me molesta un poco ¿sabes? o sea saco su Atrox su campeón más roto del juego y luego me sacas a un Kane que parece que un minion en las teamfights va a decir uno no sabes jugar yo soy main Kane en el DPC y creerme no es nada nada comparado con lo que es en en el DPC a lo que es en Wild Rift Kane azul el Rash está ya decente es más jugable y está bien o sea está en un buen punto diría que está balanceado no está ni roto ni de este está balanceado pero el Kane azul está débil o sea es un minion entonces que puede ser bueno en un 1 vs 1 ahí sí pero en la gran mayoría de las peleas si te pegan un mínimo de focus estás F mira y para acá mira es que jálalo es que sabía que estaba ahí la leona la pregunta aquí es por qué juegas no sé por qué juegas Kane azul si puedes jugar el Rash que hace exactamente lo mismo que el Kane azul y mejor cuando no debería ser así el chiste del Kane azul es que destaca en daños y en burstear enemigos vamos para acá lo que le bajó la leona no me jodas man yo estoy casi full buldo o sea me falta un maldito item ya no sé qué comprarme para que esta cosa por lo menos sea un poquito decente ¿sabes? danza supongo la danza está bien pero dragón supongo podríamos hacer mira la botlane se hicieron el dragón ya estamos jodidos mira los minions de bot no amigo esos minions si podrían haber hecho algo con un buen tele por ahí o quiero la torre pero a ver la ventaja es que solo el G se quedó el dragón no G trinda se lo quedaron creo a ver puedo intentar ganar por split le tienen que buffar la pasiva y resistencias a Kane mejor más pasiva y resistencias o sea que la pasiva del azul que haces daño después de cierto tiempo sea mejorada y no sé por qué creo que está bugueada un poco porque se supone que con la pasiva tú la puedes aplicar dos veces pero solo la aplicas una cuando lanzas la ultimate porque cuando sales de la ultimate se debe resetear esta pasiva pero como que el hecho de salir de la ultimate lo toma como que ya activaste la pasiva con tu ultimate cuando debería ser no debería ser así debería ser sales de la ultimate y tienes la pasiva para pegar una segunda habilidad con mejorada pero aquí te lo toma como no creo que perdimos ya y de nuevo no jueguen kain azul es una basura gente jueguen el raz el razo está bien pero el kain azul no quiero ver mis daños solo para reírme un poco porque a lo mejor si pegué daño pero un campeón que depende totalmente de su segunda habilidad y primera habilidad para borrar a alguien que pegue tan poquito porque es que un kain no pega autoataques casi bueno dale bien ay estoy casi cerca de master bueno darius jugó bien todo el equipo jugó decente va a usar mis daños 25.000 de daño igual o sea como digo con un razo hubiera ganado este juego yo estoy seguro estoy seguro los daños o sea que tenga este daño no significa que esté OP de hecho o sea significa que simplemente el campeón no aplica el daño cuando debería aplica mucho daño en área y todo pero no es un daño significativo en cambio otro campeón como con el Rast con Jax aplica su daño pero aplica con un focus decente el game solo pegaba pero no no bajabas a nadie o sea no podía ser gran cosa entonces la azul es una caca no la jueguen hasta que la buffeen jueguen al Rast y pues poco más gente eso espero que les haya gustado el video siento que o sea deberían de balancear esto Atroc ya está no lo he probado todavía si lo han dejado fuerte o todavía está débil o sea o si sigue más roto todavía yo creo que lo han nerfed un poquito no mucho simplemente lo han balanceado muy parecido como pasó con Zed y pues poco más hasta aquí el video de hoy gente no olvides dejar un like hasta suscribirte y nos vemos hasta la próxima chao